¡Suscríbete al canal! Vamos a apoyarnos con la traducción en inglés Porque yo es japonés, no sé Así que vamos a intentar jugarlo Y traducir todo lo posible Espero no atascarme mucho Y bueno, creo que voy a ser de las primeras en jugarlo Y en subirlo a Youtube Así que solo espero que os guste Y disfrutemos de esta serie Así que vamos a empezar El hombre del saco Las advertencias de siempre Las normas de uso y tal Esto ya lo sabemos de todos los juegos Este juego tiene la curiosidad De que En la hora de los diálogos Tiene voces incluidas No como en otros juegos En otros juegos solo tenían diálogos Esto tiene ya voces Como si fuera un doblaje por encima Así que vamos a escuchar Y luego traducir Eh, tu teléfono El teléfono está sonando ¿Te has quedado dormido? No, no Solo estaba pensando ¿Sobre qué, señor? ¿Qué está haciendo el sospechoso? Todavía no ha salido de ahí Eh, ha estado ahí tres horas O sea, ha pasado tres horas Y estoy seguro de si él Saldrá de ahí pronto Pero, tío ¿De verdad que no vas a responder? La llamaré después Matt Eh, tío Kate ¿Alguna vez respondes a tus llamadas? Eh, Anderson siempre estaba Hablando sobre ello Ya sabes Preguntándose ¿Por qué? Preguntándose cuál era el punto En el que te estuvieras llamando Y tú no respondieras O sea Ah, señor Él se está saliendo Oh ¿Qué? Él lleva a una mujer al lado Yo creo que ella viene Después de él Eh, tú crees que Ella va con él No está con él Esto no es bueno Eh No podemos arrestar A un A un hombre como 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 él Aquí Así de esta forma Vamos a hacer aquí O sea, vamos Equipo B y C Tenemos que Atapar a este Espera un segundo, señor Ella Ella podría ser Un simple Una simple persona De ahí Normal Tal cual Nosotros deberíamos Esperar a que él Este solo Y tú tomarás la responsabilidad Si él la mata A ella Vamos Disparos Eso no es buena señal Qué rimazo Oye, sí Yeah, nigga Resumiendo Un policía Policía tirano Ataca Ataca de nuevo Comete un error de nuevo Eh Se ve que El detective este Disparó Disparó a otro criminal Y la La mujer Quedó traumatizada La mujer que acompañaba Al criminal Que se quedó traumatizada Por esa escena Que vio Algo así Como que nosotros Intentamos hablar Con Keith El detective Responsable de todo esto Para que así nos pudiera Alumbrar un poco más Lo que acabo de pasar Pero él Solamente se quedó ahí Fue un cigarrito Y nos contó esto La entrada del visitante Está por ahí Está por esa Se ve que Él es como uno De los buscadores De la verdad Como nosotros Como nosotros Pensamos Estamos haciendo Nosotros también Bueno 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 ¿Qué sabes? No habla No hay muchas palabras Sobre el criminal O Lo que O lo Que la mujer Fue una prostituta O que nosotros Tomáramos Justicia Por nuestra cuenta De aquel Tiroteo Y un poco Se nos fue de la mano Reporteros Sí Los de la prensa Y tal Estoy en lo cierto Puedo leerlo yo Por mi propia cuenta No importa que me lo leas Tú en voz alta ¿Vale? ¿Qué? Tú eres Una Una prueba real Con Con estos Con estos tipos Este es el cuarto Artículo Por mi cuenta Estoy celoso Solo dime ¿Por qué me has llamado? Nick Vale Tengo buenas noticias Te voy a dar unas vacaciones Un mes Y ahí Te vas ahí A mierda Un rato Y como buen hombre Dice Pues no lo acepto Yo no tengo tiempo Para descansar Y hay mucho que hacer Aquí me he dicho Que hay mucho que yo necesito hacer Tú tienes un buen lacayo ¿No? O sea Dale el trabajo A él Y que se ocupe Del todo Él Durante un rato Lo mejor es que se llama Dick ¿Vale? Te estoy diciendo Que no me apetece Que no quiero Te estoy ordenando Como tu superior Si tú no quieres viajar Considéralo como Un arresto domiciliario Algo así House arrest Algo así Tú no estás Sin condiciones De soportar El peso De los medios De comunicación Y tal Para manejarlo El resto De tu vida Así que Vamos Tómate un descanso De las escenas Del crimen ¿Vale? Ey, pero No he dicho Pero no dije Que tú te fueras De casa Por Por un mes ¿De acuerdo? Es solo Un regalito Un pequeño regalito Hay un viejo castillo Que ellos estaban Promocionando Para una guía turística Y tal Ellos están Como un sorteo De De ahí A una guía turística Durante dos semanas Por ahora La verdad es que Yo y mi mujer Íbamos a ir Pero Yo he dicho Que tú Lo que tú Lo hagas Que vayas tú ¿Cuántos años Habéis estado Vosotros dos? Elena Estará Encantada Por así decirlo ¿No? Ahora Deja la pistola Y El Block de notas No la necesitas Durante las vacaciones ¿Cierto? Vete a casa Por hoy Tú ya puedes Dejar el trabajo Y ya está No importa Que vengas Al trabajo Mañana Y tal Solo una cosa Solo una cosa Baja un poco La musiquita Que se escucha Desde el pasillo Mejor Mejor Esa musiquita Lo Niga 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 Hola Hola O sea Me miro de vuelta Veníme de la casa ¿Cómo ha ido el trabajo? Pues lo mismo De siempre Te ves cansado ¿Estás bien? Estoy bien Oh sí Tengo un fantástico regalo De la mujer Del señor Anderson Mira esto Mira esto cariño Son invitaciones A un tour Son tres días En aquel viejo castillo ¿No crees que eso Es maravilloso? Dick me lo dijo Hace un rato Me dijo Que me diera Un tiempo También O sea Para ir para allá En serio Se me hace raro Que se llame Dick ¿Vale? O sea Bueno Si tú No estás Muy cansado A mí me gustaría Ir Por mi cuenta ¿Qué es lo que ¿Qué piensas tú? Bueno Si tú vas allí Pues entonces Yo también Tengo que ir Te diré Nuestro Nuestro agente De viajes Gracias cariño No puedo esperar Nos vamos De viaje A un viejo Castillo Todo eso acaba mal O sea Todo Te dicen ¿Vas de viaje A un viejo Castillo? ¿Qué problema hay? Muchos Bueno Tengo Mucho trabajo Que llevarme también Pero bueno Encargarme de ello Y tal Así que Ve a cama Sin mí Esta noche Yo voy a me encargar De mi trabajo Después Buenas noches Es un hombre Que está Muy concentrado En su trabajo Y le importa Una mierda Su mujer A mí esto No me gusta O sea Pobre mujer La pobre Solo quiere unas vacaciones Deja el trabajo Ya Obsesionado A ver Digo a ver Vale Ah Me sigue la mujer Kate Barin Y Elena Barin Que es guay Bien Perfecto Vamos a guardar partida Primer Save Que hacemos Cigarritos Obviamente Un mechero No sé Qué es Un lugar Y el teléfono Con el pelo Que tiene Parece un malote Pero en realidad No es un poli ¿A dónde voy? Escucho agua Tío Bueno Es que nos vamos De crucero ¿No? Pruebo agua Es que nos vamos De crucero Lógica No puedo hablar Con esta mujer Pero no me Deja Mujer No me esquives De verdad Me impiden el camino Esta mierdecilla Y unos mierribancos No me quieren hablar Nadie me quiere hablar Hola Todo el mundo pasa de mí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Los bearings? Estuve esperando Para ti Soy Stevie Small El conductor Seré tu guía Para este tour ¿De verdad? Ah Por eso Soy los bearings Como mierda se diga El nombre este Eso es todo Esperando aquí Eso es todo Esperando vosotros Yo me llamo Stevie Small Soy vuestro Conductor del tour Y yo seré Vuestra guía En este tour De aquí Gracias Vale Ahora que está el tour Aquí Pues ahora Están Todos Están aquí presentes Toda La gente Que tiene que viajar Por favor Entrad ya En el En el En el En el coche En el barco Que vamos a salir En unos 30 minutos Si vamos a ir En el coche O sea Tú coges un coche Lo metes en el agua Y a disfrutar A disfrutar Wow Que barco Que esas 5 horas De viaje A la isla Deben 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 ir Ahí Un poco Pasarán rápido Digo yo Voy a presentarme A los demás Los demás Del 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 crucero Este ¿Qué hay de ti? Ya iré Luego Ya te alcanzaré Tú ve primero Facebook No me saltes ahora ¿Veis cómo pasa De su mujer? Pero Tío Esas botellas Yo tengo que cuidar Las vas a beber Te veo Te veo Un detentive De estos Que le dan Mucho al alcohol Yo lo veo Ve Ve con tu mujer Por favor Hazle un favor A tu señora Vete con ella No te quedes ahí Marginal De acuerdo Pobre mujer La pobre no se merece Este supuncio En serio Ah vale Ya puedo manejar Este hombre Bien Que lleva Las manos En el bolsillo Vale ¿Qué podemos hacer? Un refrigerador Nada interesante Afuera Se ve el horizonte Mi cama Mi doble cama Que no creo Que la use Total Este juego Nunca se duerme Mis maderas De equipaje Ni se duerme Ni otra cosa Porque la señora Nuestra señora Creo que no está Muy contenta Con nosotros El baño No hay necesidad De entrar al baño Bueno No hay nada más Que hacer Al cuarto Pues me voy Me ha asustado Por esa mierda Es que he escuchado Y yo que O sea No a ver si de repente La puerta Así de esa forma Ten más cuidado Me recuerda a Sophie Se parece a Sophie De Sandman Intenta mirar Por donde tú Por donde vas Antes de De atacar Así a la gente ¿Vale? El joven señorita Tal vez serías tú El que debería mirar Por donde vas Señor mayor Se te va a pichar La lengua Apuestado por ello O sea Yo Me nací por ello Me nací con ello Y esta es la prota Ey Sophie ¿Qué estás haciendo? Se ve Dicen Este hombre Me ha dado Con la puerta En toda la cara Se ve que tú Bueno Tú has dicho algo Como muy Grosero A este pobre hombre ¿No? Vamos Pídele perdón Pero papá Sophie Lo siento Tendré más cuidado La próxima vez Señor mayor Bueno Vamos papá Vamos a ir a buscar Algo de lado La veo muy niña ¿No? O sea No sé si es Mis culpas por eso No sé si es Antes de Tessalman O después de Tessalman Porque es que La veo muy jovencita No sé Es igual ¿Es tu hija? Sí Ella es Mi única Y preciosa Hija Llena de energía Eso está claro Oh sí Ella está realmente Muy ansiosa Por todo este viaje Y tal Y me alegro De que nosotros Podamos ir A esta fiesta Encantación Es una cosa Pero Tendré que Hacer 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 Bueno Pero Una cosa Ella Pero Tu deberías Tener Vigilarla Más Vigilarla Más De que Ella No Acabe Chocándose Con Otra Persona Y Que Ella Esté Hablando Con Un Hombre Equivocado Y Ella Puede Meterse En Apuros O sea Ha Tenido Suerte Toparse Con Este Buen Hombre Que Si Llega A tocarle Con Otro Hombre Bien Que La Caga O sea Te Cuida Con Quien Te Mente Sophie Ajaja Si Tienes Razón Pero Yo Pienso Que Es Mucho Mejor Que 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 Vigilar Que Vigilar Todo De Ella Y Sus Desatisfacciones De Ella De Ella Misma O sea Vigilar Que Esté Contenta ¿Vale? Que No Nada Le Desagrade Yo Sé Richard Grunler Y Esa Era Mi Hija Sophie Encantado De Conocerte Keith Berri Me Llamó ¿Has Venido Solo? No Con mi Mujer Pero Como Paso De Mujer Es Como Si Fueras Solo Oh Genial O sea Oh Maravilloso Yo espero Que nosotros Tengamos Un buen Viaje Y tal Así que Bueno Si me Disculpas Ajá Bueno Ahora nos podemos mover ¿Verdad? Si Bien ¿Dónde se ha metido Mi mujer? ¿Y a dónde Tengo que ir? Aquí tenemos pasillos Otra habitación Habitación Esa era mía Otra habitación Esa era otra No Vale El hombre Y la Sophie No creo que ahora quieran hablar conmigo Así que voy a pasar de ellos un rato Y si encuentro a mi mujer Mejor Mira mi mujer Espera ¿Y esta tía con coleta? ¿Quién eres? ¿Mujer? Shirley Es la Era la La novia de David Están todos los juegos conectados Por lo visto Pero Shirley Era la novia de David Si no me equivoco De The Crookman Quien haya visto The Crookman Ya lo puede ir a ver ahora mismo Ah Keith Esta es Shirley Keith Encantada de conocerte Soy Shirley Webber Soy Shirley Webber Lo mismo Con su marido Ella viene aquí con su marido Oh, si ¿Dónde está él ahora? Ah Que ya se ha casado Con David ¿Se casó con David? Él me dijo que quería irse a fumar Así que bueno Se habrá ido por ahí A fumar No sé ¿Qué haces tú con ese traje puesto? Estamos de vacaciones ¿Lo sabes? Oh Dejame ¿Estás con los hombres de negro? ¿De verdad? ¿Vale? Ante todo Elegancia A mí me gusta la gente con traje Lo siento Pero yo no he llevado gafas de sol Ni un neuralizador de estos Para borrar la memoria Eh, qué mal Bueno, vamos a disfrutar De este viaje ¿No? Ajá Entonces podemos encontrarnos a David Están aquí los tres juegos unidos No, dos juegos unidos Han metido a The Sadman Y The Krugman No sé si van a Mira David No sé si van a juntar también a Mermaiswan Que lo dudo Aquí los dos fumadores ¿Necesitas un mechero? Yo tenía uno Pero se me ha gastado David, muy mal No debes fumar Espera ¿Cómo que el humo le sale aquí Y está allí? Da igual Gracias ¡Hola David! Hace buen tiempo hoy ¿No crees? Ay, qué bueno Sí, seguro que lo Que sí La verdad es que sí Para ser sincero Es la primera vez Que viajo en un barco Y la verdad es que estoy Bastante entusiasmado con ello Solo me alegro De De que se vea tan bien De que esté tan bien y tal La verdad es que Hubiera estado muy Hubiera sido mal Si no hubiera Pudo tener un sitio Donde fumar Y que si Encima se pusiera A llover Que quiero un lugar Para fumar Coño Yo soy Keith Berring Yo soy Keith Berring Detective Detective Yo soy David Hooper Detective Se ve genial Yo siempre Me han gustado Ver ese tipo de Dramas De policías Y tal Pero ¿Por qué Ese traje? Eh... Viejos hábitos Nunca He ido De viaje En un barco Este topo Por trabajo ¿Has venido solo? O sea A ver Antes te ha dicho La otra Que su marido Estaba en la azotea Ahí en el barco Fumando Imagino Que él será el único Porque ahí solo hay una persona Fumando Y bueno ¿Qué tiene la gente Con mi traje? Dejad mi traje en paz A mí me gusta ir con traje David No te metas No, he venido con mi mujer Iba a venir Con otros amigos Con otra pareja Pero El marido Acabó en el hospital ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo malo? Digamos que Tuvo un buen Fuerte dolor De estómago Comiendo demasiados Perritos Calientes De estos Con chili picante Se ve que Se ha Echagerado Siempre Siempre Ha sido muy Glotón Para así decirlo Así que yo invité A otra A otra chica Con su padre Que deben ser Sophie y el padre Porque Sophie Si viste Te Sadman Sophie Se llevaba bien Con David Juntaron ahí Te Sadman Con Te Krugman Ellos siempre están Hablando De que Ellos siempre estaban Hablando De que querían irse De vacaciones Y tal Si lo decían Los Glutlers Si Si Cierto Es en ellos Ellos Realmente Les gusta la idea Me alegro de haberlos invitado Pero Muy mal Por mis amigos Que me sabe mal Que no vinieran Disfruta entonces En este lugar Entonces Por ellos Si Ese es el plan Bueno Ya me has hablado Con David Eso es bueno Ellos siguen hablando Voy a inspeccionar Un poco más la zona Y este Keith Baring ¿Quién podría imaginarse ¿Quién podría imaginarse Que yo Que yo Podría tener La suerte De encontrarse Con 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 este hombre Me conoce Por lo visto ¿Quién eres tú? Ya por el aspecto No me agrada mucho Esa cara No me inspira Confianza No Me llamo Lance Canal ¿Qué te trae por aquí? ¿Alguna Muerte En el barco O algo? ¿O Has causado Tú alguna Detective? ¡Ah! ¡Qué golpe más bajo! ¡Hijoputi! Debes de tener Un montón de tiempo Con 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 tus manos Para leer Todas Estas Todas Estos 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 Vienen para el mismo hueco Para el que trabajo, así que eso es todo Ah, claro, que casualidad, claro Vale, está aquí para tomar fotos Sé que Había oído sobre que había nuevos turistas Y tal, que iba Que se había iniciado el tour Y este y tal, y que quería Le habían invitado para hacerle más publicidad Al viajecito Fotógrafo No te preocupes, yo no tomo fotos De estas de Revistas estas raras De exclusivas y tal Yo solamente soy un fotógrafo para las fotos De los viajes y tal No soy como uno de esos paparazzis Raros Todavía no tengo algunas fotos Para el material Yo puedo tomar alguna Puedo hacer Bastante dinero Con todas estas Cosas Que escribo los artículos En mis colecciones Y cosas así Para mis colegas Meh Digamos que él mismo Se asapaña para conseguirse el money Sí Sí, buena suerte con ello Meh Te estaré mirando Te estaré vigilando Detective Hemos llegado al castillo Ya con esa foto Porque es una foto Increíble Mirad el tamaño De ese edificio Es fantástico Realmente lo es No puedo esperar a ver el interior Gracias Tío, es como el típico lugar En el que hay un asesinato Y un viejo policía En acción y tal Oh, deja ya de meter Tantas tonterías Tanta mierda Meh No venimos aquí A hablar de arcos En este caso Y te tienes que ser la mierda Esta pérdida Bien Dos parejas Una familia Un toca pelotas Fotógrafo Y El guía Bueno, lo tengo Si estás diciendo Nosotros tenemos que Eh Run out In front of In front of this To Tenemos que Ir por aquí En frente Por este tour Tenemos que ir aquí Por este tour Eh Que Que extraño Estaba seguro Que Que Yo Os Os le dije Cuando íbamos a llegar Espérate un segundo Entonces se supone Que Que él había hablado Con alguien Para Para entrar Pero por lo visto Está todo cerrado Y es en plan Entonces vamos a quedarnos Aquí afuera Durante el tour No Yo había hablado con alguien Y le había dicho Que íbamos a llegar Pero bueno Ara Un castillo Tiene un timbre Como ese Solo pensando No 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 me cuadra Un timbre Como ese No Me dices un timbre De campana Aún me lo creo Con ese aspecto De castillo Pero un Tindong No Hola Soy Stevie Del viaje Del NA Tindong Hola Brendan ¿Estás ahí? A Brendan Se lo han comido Con patatas Ok Ellos están aquí ¿Está todo el mundo listo? Nigel Tu corbata Está torcida Arréglalo Mitch Tu pelo Está hecho un desastre Matt Tus gafas Bueno Todavía sigue Igual Que tienen ahí Una fiesta Bueno Es hora De dejar Pasar a los invitados Y tal Bienvenidos Bienvenidos Os estábamos esperando Soy Brendan Dumont El propietario De este castillo Stevie Pensé que Nunca vendrías Gracias por Traer Todos estos aquí Y tal Y qué haces Por dejarnos ver Esto Brendan Estaba preocupado De que no Vinieras Yo debería introducir Ah no te preocupes Stevie Yo ahora mismo Me encargaré De todo eso Ya los conoce Ya nos conoce A todos Los Lance Los Growlers Mr. David Y los últimos Pero no menos Importantes Los Barneys Barneys Sí que tú Me hiciste también Con los Anderson Oh Qué curioso Y tal Un chico joven Tú te encargas De todo este lugar Por tu cuenta Sí Debes estar cansados Después de un largo viaje Os llevaré Hasta las habitaciones Para Para Enca Habrá La cena Estará lista En un rato Así que Sentidos Como en casa Ahora puedo guardar Kate Kate Mira Las vistas son espectaculares Aquí Se ve Como si Nos hubiéramos vuelto A Europa ¿Recuerdas cuando nosotros Fuimos a Francia Y tú Oh oh El teléfono Ya empieza el trabajo Deja El tabaco No deberías responder Es Eric No te preocupes Ya le llamaré después Me acuerdo que están Haciendo los demás Por ahí Y yo le he hecho Mi salto ¿Vas a venir cariño? Ah no Después Tío Estás de vacaciones Vete con tu mujer Joder tío Yo flipo con este hombre Espero que luego Hagas algo bueno Porque si no Me vas a caer mal Desde el principio Vale Vamos a dejaros aquí La primera parte La verdad es que Está bastante interesante No sé que van a hacer ahora Para meter al hombre Del saco en esta historia Pero La historia pinta bien Y me está gustando Así que Espero que os guste Si os gusta Pues lo seguiré subiendo Con mucho gusto No os preocupéis Y seguiré los demás Gameplays Tranquilos No los he dejado Abandonados Lo seguiré Pero este quería jugarlo Y aquí lo tenéis Así que Espero que os haya gustado Suscribiros A la derecha Comentar a vuestros amigos Seguimos en todas las redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo De TheWoggyMan En nombre del saco Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!